Estamos aquí en Todaqui.hu y con la presidenta de la Corporación Rochense de Turismo del Bahir Amarilla, del Bahir. Bueno, se viene una nueva temporada turística. ¿Cuáles son los pronósticos? Bueno, Reynzo, primero gracias por querer saber en qué estamos, siempre apoyando y siempre presente ahí. Siempre haciendo hincapié en tener todas las noticias de Rocha. Bueno, ahora estamos con un poco de incertidumbre saber qué va a pasar. Pero bueno, siempre digo cuando nos preocupamos, nos ocupamos. Estamos desde ya, desde la Feria de FIT, que estuvimos en la Feria de Gramado, que bueno, tú también nos acompañaste, ¿verdad? Ahora estamos en la Feria de Paz de Iguazú participando, buscando todos los mercados que se pueda traer turistas extranjeros y que Rocha sea un destino más a descubrir. Sabemos que hay otros destinos a nivel nacional que son buscados, más conocidos, pero también entendemos que Rocha hace parte de ese ruteiro, como dice un Brasil, turístico para que los elijan. Ahora estamos viendo lo que sale ahora el martes que viene para el turismo interno, de la tasa cero de IVA de alojamiento, que era algo que lo venimos pidiendo ya hace bastante tiempo. Más allá de la extensión de seguro que se termina ahora en diciembre, era algo que los operadores hoteleros que han sido como los más, junto con las agencias de viajes, los más sacrificados, es que puedan tener ese beneficio para el turista interno, para que sabemos que no estamos competitivos con Argentina y que mucho uruguayo está buscando irse para Argentina. Y después también viendo que el turista extranjero tiene la tasa cero también de alojamiento ya hace un tiempo, ¿verdad? Tanto en la gastronomía como en el alojamiento. Recién hablábamos fuera de cámara que tenemos el tax free, que a veces falta un poco de comunicación y que se promueva y ver la actualización de los comercios adheridos. Y bueno, preparándonos también para el lanzamiento de temporada, que se hace en Punta al Diablo, lo cual creo que también está muy bueno, y el otro día lo comenté en otro medio, es descentralizar de lo que es todo en el área, ¿no? Siempre un poco de cerca de Rocha, La Paloma, son lugares que hemos hecho ya como Caupoloño, Hermoso, La Laguna, pero bueno, hacerlo en Punta al Diablo es como que nos acercamos a una zona que a veces siempre queda más cerca de la frontera, más aislada y está muy bueno. Nosotros sabemos que Punta al Diablo es uno, diríamos, de los destinos más importantes de Rocha y hacerlo ahí es muy bueno y dentro de la cercanía de lo que es la Coronilla, la Barra de Chuy y Chuy, nos parece que, y bueno, Fortaleza obviamente, La Esmeralda, Aguasdilce, que es un lugar que para el resto de los operadores también le da una motivación a la zona que la está necesitando también, ¿verdad? Bien, vamos a desmenuzar un poco lo que venías comentando. ¿Argentina preocupa definitivamente? ¿Es competencia también para este mercado? Es competencia porque ellos están con beneficios que sabemos que se nos está yendo mucho turista interno para Argentina. No tenemos cómo competir con los precios de allá, por eso es que habíamos pedido mucho el tema de la tasa cero de alojamiento, que es un beneficio, y también preocupa que el argentino, a ver qué cantidad de argentinos van a venir a Uruguay. Hacia el turista uruguayo, ¿no? Digamos, no hay mucha información tampoco de lo que se encuentra en Argentina, siempre se habla de que Argentina está barato, pero no está todo totalmente barato realmente, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Me pasó de ir a la CIT hace poco y lo que sí está barato es la gastronomía. Después en alojamiento, la verdad que no, y lo he hablado con varias personas, eso que te comentas, que no es, ya está lo populi de que es más barato. Yo creo que el uruguayo lo que aprovecha, los balnearios también de Argentina no están nada baratos, pero el uruguayo aprovecha, bueno, una buena gastronomía y de repente tal vez tengan más servicios diferenciados de la salida de la noche, otras cosas que nosotros de repente estamos promoviendo en Uruguay, se promueve mucho más la naturaleza, se promueven mucho más los paseos, ¿verdad? Pero con respecto a compras, por ejemplo, compras estamos al mismo precio que Chuy, a veces Chuy está más barato. Exacto, al mismo precio. Creo que es más por la novedad, viste, que todo el mundo va donde va uno, van todos y sí, pero igual te diría que Chuy, cuando fuimos a la CIT, muchos argentinos, o sea, cuando tú mostrabas Rocha, que también nos pasa que a veces dices Rocha y ellos te dicen, no, yo conozco a La Paloma, yo conozco a Punta del Diablo, yo conozco a Chuy, es, no entienden que Rocha, entonces salgo a trabajar también internamente, como mostramos Rocha, que somos con muchos micro destinos. Y muchos argentinos nos decían, ay sí, yo a Chuy lo conozco, Chuy lo conozco, porque es típico, si están en Punta del Este un día gris, ¿a dónde vamos? A Chuy. Entonces, bueno, creo que como está trabajando el Centro Comercial, la Comisión Binacional, el tema de mostrar que Chuy no es solo turismo de compras, ¿verdad? Creo que eso es bueno, a mí me pasó cuando fui a CIT, que cuando me dicen, sí, Chuy conozco, bueno, ya lo conocen, es agregarle que tienen más servicio, más distracción, más cosas para hacer que no solo turismo de compras, ¿verdad? O sea, yo creo que eso también es motivante en el momento cuando vamos a la feria, que yo soy independiente, que soy sospechosa por mi trabajo de poder ir a una feria a promocionar a los extranjeros, digo que no podemos dejar de estar, porque suena Colonia, suena Punta del Este, suena Montevideo, suena Canelones, y nosotros debemos de estar en ese conjunto. Se estuvo en Argentina en ese sentido, se estuvo en Gramado, en Brasil, se está en este momento en Paraguay, en la triple frontera. Sí, se está. Entonces, hay como que un trabajo de promoción. En cuanto a los beneficios, bueno, se habla de beneficios para los extranjeros, como el Talfri que comentaba, pero el turista principal que viene al departamento de Rocha es uruguayo, entonces, para ellos se está trabajando también y hay novedades dentro de poco. El segundo martes de diciembre, o sea, estamos hablando de este martes 6, ya se firma la ley, que no me acuerdo si es por ley o por el Parlamento, de la tasa cero de IVA en alojamiento. Para uruguayos. Para uruguayos, que son todos aquellos alojamientos que están inscriptos en el Ministerio de Turismo, ¿verdad? Y bueno, eso, después también no olvidarnos que el BROW ahora sacó un 30 en el BROW Recompensa, que el 20 lo paga el banco y el 10 lo paga el alojamiento, ¿no? Que también deben estar inscriptos en el trabajo en conjunto con el BROW, o sea, debe ser un operador que trabaja, que sea cliente del BROW y también inscripto en el Ministerio de Turismo. Yo creo que eso también es un plus. Hay muchos operadores que esperaban eso para tener las herramientas para poder captar más turistas. No olvidemos que las tarifas están prácticamente congeladas en 2019, ¿no? Bien, finalmente este 9 de diciembre se hace el lanzamiento de temporada, un momento también importante para posicionar, porque los ojos del país, digamos, se colocan, se posan sobre rocha, entonces es un momento ideal también para posicionar turísticamente al departamento. Porque estamos hablando que empieza la época de sol y playa, ¿verdad? Y nosotros ya sabemos que ese producto ya lo tenemos impuesto y ¿quién no le gusta venir a rocha? Nosotros ahí lo que tratamos es a prensa a nivel nacional, prensa a nivel local, internacional, se está trabajando para que venga un fan de prensa de Brasil, las autoridades, obviamente, el Ministerio de Turismo, que es quien nos apoya a nivel turístico, a nivel nacional, la Cámara Uruguaya de Turismo, que también somos socios, y después las autoridades departamentales y todo aquel operador y público que quiera acercarse, porque también es el momento de que todos estamos eso, mostrando y valorizando y defendiendo de que Rocha puede tener mucho más que sol y playa.